Hola chicas y chicos, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Dios que calor tengo Y el día de... Uy, me estoy acelerando un poco, pero... Es que qué miedo Bueno, pues... Eso Y dentro vamos a poner una baraja de maites Uy, de maites Que sabe Dios donde está en este momento Puedo servir de mucha ayuda Y lo mejor es que aparte de que no nos vamos a encontrar ninguna copia igual que esta Solo deciros que si os ha gustado este vídeo le dais dedito arriba Aquí abajo tenéis el dedito Bueno, pues... Green Booth Lo que... Y que ahora, pues espero poder subir con más... Ah... Ah... Una de la solididad Blah, blah, blah Chao L chief Esta Y Y Y ¡Gracias!